Pues lo vemos justo después de ver el tema del amigo, de este señor, de Milo, de hace tres días, timeless, pues vamos a verlo, todos los temas son muy recientes, vamos a verlo, va. Esto es trap, 100% trap, de lao, se llama de lao la canción, de lao, de lao me gusta como título. ¿Hay algo de la base? O sea, aquí creo que sí que hay algo que pudiera, creo, hay algo de la base que con los cascos por lo menos, hay algo que, de la base que me suena, que está mal colocado, ¿sabes? Que no está en su sitio, para que suene bien, bien. O sea, eso no mejora a nivel de producción, que obviamente la producción es la que es y no es Bad Bunny, y ya esto es lo de siempre. Pero es verdad que es algo a mejorar de cara a que haya producido esto, que para ser una canción de Milo que tiene 85 suscriptores, pues es que es la hostia la producción que ha hecho, ¿sabes? Es que es la puta hostia, es que eso es así. Pero... Pero... Hay algo, tío, de la base que no me acaba, tío. Soy el del pasamontañas blanco. Loco, tío, es que... Además el videoclip está guay, tío. O sea, no entiendo, no entiendo los videoclips que os marcáis teniendo 85 suscriptores y dos canciones. Que me parece una barbaridad, tío. Esto es invertir en ti mismo, pero a lo salvaje. O sea, no entiendo la movie, tío. La puta pasta que... Sí, sí, los lambos, las... Las... Bueno, las amigas que tenéis por ahí. Loco. O sea, ¿en qué coño trabajáis, tío? Bueno, si es ilegal no hace falta decirlo, pero... En serio. O sea, ¿qué videoclips son estos, tío? Que hacéis que es... O sea, el videoclip de verdad es de Bad Bunny, ¿sabes? O sea, le falta estar en 4K, pero... Es que prácticamente, tío. No sé. La base. El... No sé qué instrumento es. El que es como una de cuerda. Ese está descolocado, tío. No sé exactamente dónde tiene que... Ahí hay cosas fuera de la música. Claro, claro, claro. Hay algo aquí que no... Que es... Que no es de esta movie, ¿eh? Es de otro sitio, tío. Hostia, pero brutal. Hay algo de la base que está fuera de sitio, tío. Pero es que, claro, es que me estoy quejando de... De que la producción es de Bad Bunny, porque es que el resto no me jodas. Ni tampoco los aviones que yo he preñado. No me mencione con el que soy... Es que macho, tío. Me... Me da una... Me da una felicidad que me enseñéis temas así, tío. Con los billetes aquí... Es que es brutal. Es brutal. Qué buen falsete ahí, subiendo. Y tú eres el de... ¿Qué me has dicho? El de... El del pasapontaña blanco, tío. Es que me había colgado. Es que la base... No sé si está demasiado fuerte... Pero algo le haría... A la voz... No, la voz está perfecta, tío. Creo que es la base, que está muy alta, tío. Me parece. Eso es más problema de producción del máster. Quizá en los cascos de un productor de talla... Pues de esta talla, para que nos entendamos. Claro, quizá en sus cascos serán buenos, seguramente. Pero en sus cascos se escuchará quizá de puta madre. Pero claro, yo creo que también los que están muy arriba hacen los temas ya pensando en la gente que tienen unos cascos quizá un poco más malos. La gente que lo escucha en un altavoz. La gente que lo escucha en la tele. Y yo, desde mis cascos por lo menos, que no es una maravilla, pero bueno, no es tampoco nada mal. Porque me suelo poder apreciar los detalles de las canciones. Y es verdad que, desde mis cascos, me parece que la base está muy alta. Entonces, eso es más tema de masterización. Es que los putos pros, pues yo que sé, tienen en su casa altavoces para probar la canción. O sea, la acaban y dicen, vale, voy a probar la canción en altavoces. Y quizá dicen, hostia, en altavoz los medios están muy altos. Los voy a bajar porque, claro, hay mucha gente que no escucha con altavoz. Y eso, claro, es tema de ser un puto pegado y tener el productor de la hostia. Pero es que me estoy quejando, ya te digo. Es que es un tema de un tío que tiene 85 suscriptores, ¿sabes? Pero, hostia, es una barbaridad. No me tengo que piensar que yo tardo al pádel. Brother, es un honor, tío, que os paséis por aquí. Nos vemos cualquier día de estos. Y a mí me gusta el pádel también. O sea, que el día que quieres que te dé una paliza. Me avisa, bro. Nada, tío, un placer como siempre. Bro, qué videoclip. No entiendo. La voz, la voz. Igual que critico. Igual que criticado lo de la base. La voz es increíble como está grabada. No sé qué micro es, no sé qué efectos tiene. Pero suena muy limpia, muy limpia, tío. Lo que jode es que la base la tapa un poco, tío. Es que vaya videoclip, tío. Qué locura. Es que no entiendo qué videoclips os grabáis, tío. No entiendo qué videoclips os grabáis, tío. Qué barbaridad, tío. Hostia, menudo derroche de recursos que te cagas, tío. Pero no derroche en plan que esté malgastado. El videoclip está guapo de cojones, tío. Pero no me jodas, tío. Tienes 85 suscriptores, tío. Es que el videoclip es de tener 3 millones, tío. En el banco y suscriptores y de todo. Hostia, qué barbaridad, tío. De verdad que no lo puedo entender, tío. Pero, hostia. Y el del otro tema está mejor. Joder, yo no entiendo qué coño estás metido, tío. Pero, madre de Dios.